La tarde de ayer miércoles la administración y los comerciantes del mercado 24 de mayo participaron en el gran pregón de fiestas, las secciones y vendedores de este popular mercado con sus hermosos trajes típicos para la ocasión, se vistieron de gala para con sus preparadas coreografías, al son de la música, bailaron por las principales calles de la ciudad, los comerciantes con ese buen ánimo y predisposición hicieron un acto a sus actividades de venta para participar en las festividades patronales en honor al sagrado corazón de Jesús, fue una tarde de fiesta, hermandad y confraternidad que el mercado 24 de mayo presentó a la ciudad el programa que lo celebran año tras año y es una tradición en la capital provincial Claro, son las costumbres y las tradiciones de los pueblos de nuestra provincia y de nuestra ciudad Todos los ánimos, así como salimos a trabajar, tenemos el gusto de participar en nuestras festividades del mercado 24 de mayo y me siento muy orgullosa de ser una comerciante más Como todos los años hemos hecho y que haya la unión de todos los comerciantes y junto a la administración porque con la administración al frente nosotros podemos salir adelante Con cámaras de Gladys María Yumi Guano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal